En el futuro en la Feria de Turismo de Madrid no podía faltar la capital Jaén de la provincia para promocionar todos los atractivos que tengan, sobre todo patrimoniales, pero también gastronómicos. Estamos con el concejal de turismo, José Mandiguera. Ahora, después de una pandemia, evidentemente de un 2020 muy malo, el 2021 ha sido yo creo que bastante satisfactorio para vosotros. Sí, la verdad es que para nosotros ha sido una oportunidad, puesto que los turistas buscaban espacios abiertos, no masificados, destino inédito. Y en eso ya han tenido mucho de qué hablar. La verdad es que ha sido un año bueno, con números prepandémicos, incluso por encima del 2019. Y bueno, nos ha permitido también poder salir y expresarnos de una manera diferente y vender la ciudad de otra forma. Y esto ha tenido un efecto positivo en el número de visitantes. Parece que de los malos momentos surgen oportunidades también. De todas las crisis surgen oportunidades y hay que aprovecharlas. Y yo creo que la capital la está aprovechando. Sacamos siempre estas noticias con el sistema de inteligencia turística de la universidad, relacionado con los datos turísticos de la capital. Y para nosotros es una alegría y por eso lo contamos, que sea el tractor del turismo provincial y que podamos aportar turismo neto a la provincia de Jaén y que aportar una causa más para venir a la provincia. Porque los datos, esos mismos datos dicen que Jaén es el municipio que más crece de toda la provincia. Y estamos hablando de una provincia con un parque natural como que hace la seguridad de Villas, dos ciudades patrimonio. Es decir, Alcalá con muchísimo patrimonio, pero Jaén se ha situado ahí, como bien decías, como tractor, ¿no? Como cabeza tractora del municipio, de la provincia. No solamente la de mayor crecimiento, sino además la de mayor número de visitantes. Y eso es el papel natural de una capital, realmente, ¿no? Que, obviamente, Cazorla es muy fuerte en lo suyo, Ubeda y Baeza también, patrimonio de la humanidad. Pero la capital de cualquier provincia acoge no solamente turismo, sino también una serie de eventos que una capital produce, congresos, eventos deportivos, una serie de diferentes acciones que promovemos desde el ayuntamiento para que todos los meses haya algo nacional o internacional en nuestra ciudad, ¿no? Esto hace que el municipio se vaya contagiando y que de la gente que viene a un evento concreto, al mes venga gente relacionada con ese evento que quiere conocer la ciudad. Más toda la información, marketing y comunicación que hacemos del destino, ¿no? Y más que vamos a ir haciendo. Por eso yo creo que la capital coja el lugar natural que le corresponde, claro. Y sobre todo porque desestacionalizas el turismo. Es decir, prácticamente lo repartes en todo el año. Campeonatos de deporte, andaluces, nacionales, congresos... Lo que estás haciendo es tener ocupada la ciudad prácticamente todos los meses del año. Correcto. Fíjate que uno de los meses mejores del 2021 ha sido agosto. Que llama mucho la atención, ¿no? Y hemos tenido un agosto rutilante. Realmente es el segundo mejor mes de todo el año en turismo. Las propias gentes de la catedral decían que no habían tenido nunca un agosto tan bueno, ¿no? Y esto, aunque hemos hablado con gente especialista, y sí que es verdad que agosto no suele ser malo en Jaén capital, pero este año ha tenido unos números de récord, ¿no? Nunca ha habido un agosto tan bueno. Bueno, esta parte de desastacionalización es muy importante porque parece que Jaén en verano desaparece todo el mundo y se cierran muchas cosas y hay que estar atento a estos movimientos para que cuando la gente venga a Jaén que se encuentre en la ciudad abierta. Sí, porque Jaén tradicionalmente muchos restaurantes en agosto cerraban durante todo el mes. Sí, sí, principalmente en agosto. La verdad es que tenemos el mes de julio como el mes más fuerte a la hora de calor y de que la gente se va, pero luego en agosto el que se quede abierto es el que se lleva el gato al agua. Y basándonos en toda esta promoción turística desde diferentes vertientes, todas se están centrando sobre todo este año en una que es la gastronomía. Sí. La gastronomía como eje de la provincia, parece que el que come bien y suele tener un buen recuerdo de esos sitios. Entonces, en dos eventos sobre todo que estáis promocionando aquí en Fitur. Sí, lo que has dicho, es cierto, mi experiencia profesional me dijo que cuando llevábamos los huevos, aunque los lleven fantásticos, como comieran mal es un sitio horrible. Y aunque el sitio fuera muy normalito, si comían bien es un sitio magnífico. La gastronomía es un motivo de viaje principal, a nadie se le escapa que la gente va a La Rioja, no a conocer La Rioja, sino a beber vino de La Rioja, y a otras áreas de España, pues a la gastronomía. Luego las juntas al patrimonio, la naturaleza en función, pero es un motivo principal. Y nosotros hemos querido presentar aquí en Fitur la segunda edición de la pequeña muestra de cine y gastronomía que hicimos el año pasado, que se llama Cocinema, y que fue muy bien, sobre todo por la imagen, mucho la imagen de nuestra ciudad. Y luego lo que hemos presentado es la candidatura para presentarnos en 2023 a Ciudad Creativa de la Unesco. Gastronomía, pertenecer a esta red mundial, en España, en España, en España, y pertenecer a esta red mundial para nosotros es muy importante. ¿En qué consiste exactamente esa nominación que lleváis trabajando ya por lo menos un año y medio, prácticamente? ¿En qué consiste para que la gente entienda qué significaría? Bueno, principalmente significa que la Unesco reconoce que la ciudad de Jaén tiene una relación especial con su gastronomía. No solamente la calidad que puedas tener con las Estrellas Michelin, la hostelería de Jaén, sino también sus fiestas, la formación, los productores, los mercados, viene un poco a coordinar plenamente todo el sector gastronómico y a publicitarlo, promocionarlo y entrar en red con las demás ciudades creativas de la Unesco, que no solo son de gastronomía, sino también son de literatura, son de música o de arte. Te metes en una gran red, un sello, el sello Unesco siempre es un sello muy importante. Vamos a decir, el sello Unesco es que habla casi por fin. Y solo, claro, efectivamente. Supongo que sería un gran valedor para poder seguir con esta promoción, ¿no? Sí, 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 para nosotros es importantísimo. Yo te digo que este año es importante en gastronomía, también en la parte de naturaleza. No lo anunciamos en el Tour, pero sí, a lo largo del año iremos anunciando diferentes acciones de naturaleza para el entorno natural tan especial que tiene Jaén. Y bueno, pues con lo que tenemos que ver en el patrimonio, la naturaleza y la gastronomía. Y también el deporte, en todos los campeonatos que hemos hablado, Andalucía, Bike Race, por ejemplo, que sigue estando en Jaén y que eso, pues bueno, para nosotros, pues trae 800 deportistas. Porque, claro, porque es importante, ¿no? La parte de deporte, pero es importante de deporte, ¿no? Que es en el entorno natural de Jaén. Siempre queremos ver que la capital tiene estos dos ecosistemas de llanura y olivar y montaña. La primera está muy identificada, todo el mundo cree que Jaén está en medio de un gran olivar llano, pero no saben que estamos sobre una montaña. Los que somos quienes se lo sabemos, porque tenemos que superar bastante. Se acuestan los civiles, la famosa. O sea, entonces, vivimos encima de nosotros porque vivimos en una cadena que tenemos a espalda. Siempre dijimos que queríamos ver la relación para quien sea su entorno natural. Y la práctica del ciclismo espectacular en toda la zona de Jaén, toda la comarca. Totalmente espectacular, totalmente. La gastronomía relacionada siempre con el aceite, con el turismo y con los buenos restaurantes que tenemos. Y que, a la vez, afortunadamente, son más. Sí, la semana pasada, en un grupo de San Sebastián, con un grupo empresarial, y decían que habían venido a la feria de Jaén, que yo no lo sabía. Y como era la única feria que había en España, decidieron venir. Y que habían comido excelentemente, muy sorprendidos, ¿no? Y se hablaba de esto de... De San Sebastián, ¿eh? Que estamos hablando de... Claro, de la meca food y del norte, ¿no? Efectivamente. Y ahí es cuando hablábamos de la broma, que siempre digo, cuando un artículo que dice que genera la San Sebastián del Sur, y yo le decía que la San Sebastián es la Jaén del Norte, ¿no? Y porque realmente la potencia de estos restaurantes, que son los dos Estrellas Michelin, los que están con el sol de Repsol, o los soletes también, más todo lo demás, es muy difícil comer mal en Jaén. Y esto es porque hay un punto de autenticidad que nosotros queremos salvaguardar. Sobre todo que en Jaén, además, lo bueno que tienes es que puedes comer muy barato, también puedes comer car... Es decir, tienes para ese turista que viene, para todos los gustos. Y muy atada también a las raíces jienenses, ¿no? La aceituna, el alcaparrón... Nosotros lo podemos ver normal, pero yo recuerdo trabajando con una gente de Cataluña, cuando le pusieron el alcaparrón, pensaban que eran aceitunas. Claro, ellos reconocen el alcaparra, pero el alcaparrón es desconocido, ¿no? Que es decir, que nosotros tenemos una relación con el campo, con la gastronomía muy auténtica, que la vemos muy normal, pero que fuera de nuestras fronteras no lo es. Y por lo tanto, oye, hay que promocionarlo y promoverlo. Y también muy importante, como se ha presentado, la ruta de la película de la ICA, que se grabó parte en High Capital también. Correcto. Además, ahí estrenamos nuestra ventanilla única para rodaje, que está funcionando muy bien. Porque no hay que ir a varios servicios del ayuntamiento, sino una sola persona te da todos los permisos, o te trabaja todos los permisos. Y eso vino muy bien, lo testamos precisamente en esta película, como de Martín Cuenca, con la hija. Trabajamos con los productores y la verdad es que salimos contentos con la experiencia. Ellos también, y hablan muy bien de esa experiencia, porque siempre grabar en una ciudad es difícil. No es lo mismo grabar en un medio del campo, en una casa lejana, que no te muestra el tráfico en una ciudad. No hay que manejarte con esto. Y eso, además, va encadenado también con hoy mismo, que firmamos por Andalucía Filcomision, en un año, en el que la red de Andalucía Filcomision, en la que están todas las cosas en menos. Precisamente, vender estas organizaciones de la capital, de estos dos ecosistemas que te digo, también el de montaña, para los rodajes, para los diferentes rodajes. Detrás de los grandes rodajes en Andalucía, que todos sabemos, como Juego de Tronos, etc., no hay ninguna casualidad. Hay un grupo, una red, la Andalucía Filcomision, y la España Filcomision es la que ofrece los diferentes espacios. Si no estás, no lo ofrece. Y mira que se pueden haber grabado episodios de Juego de Tronos en la próxima. Podríamos haber visto a un dragón. Lo que está claro es que hay que seguir trabajando, innovando, buscando nuevas oportunidades de atraer el turismo a la capital y que siga siendo la cabeza tractora de la provincia. Lo que realmente nosotros queremos, y lo hemos dicho hoy día, es contar Jaén, hablar de Jaén, porque no se hablaba de Jaén y se contaba de Jaén. Y realmente no queremos ponerlo en la ciudad, sino que Jaén esté en el estándar de normalidad. Hemos dicho que la Andalucía Filcomision, en Jaén capital no estaba, pero como esto nos hemos encontrado en otras muchas cosas, estuvimos a punto de salir de la red de judería por impago. Quiere decir que las fortalezas de la capital hay que explicarlas, pensarlas, contarlas y salvaguardarlas también. Y esto es algo que no se hacía, no había vídeos promocionales de la ciudad de Jaén, no había folletos de la ciudad de Jaén, se venía a esta feria, pero se venía. Y claro, es verdad que el poder subir turismo es fácil al principio, porque de la nada a algo hay un camino rápido, pero ahora lo que hay que hacer es mantenerlo e ir subiéndolo continuamente. Pues lo vamos a ver en las próximas ediciones de Fiturseguro, pero bueno, ya podéis ver qué tal, tiene de todo y para todos los turistas.